Recordemos que es el último aumento trimestral que tenemos para jubilados y pensionados, lo anunció la directora ejecutiva Fernanda Llaberta. Este refuerzo tiene una suba, un aumento del 20,87%, es decir, ninguna jubilación mínima va a estar en menos de 105.000, pero sumado al refuerzo a este bono que se le da a los jubilados, que venía siendo de 37.000 pesos, ahora va a ser de 55.000 pesos, es decir, ninguna jubilación va a estar en diciembre por abajo de los 160.000 pesos. Entonces, que tienen que saber los jubilados, las jubiladas, que igual que las pensiones no contributivas, también para ellos va el refuerzo de 55.000 pesos, que a partir de diciembre cobra el haber sumado a los 55.000 pesos del refuerzo. Aclaro esto, de que por ahí se decía que no sabía si se iba a pagar o no el refuerzo este, el bono, la verdad que esto en diciembre se lo paga, está asegurado porque ya está cargado, o sea, en diciembre las personas van a percibir el refuerzo con el aumento. Después de diciembre, la verdad que ya es una decisión del próximo gobierno de seguir o no pagando el refuerzo. El aumento, sí, por supuesto, es algo que continúa porque hay una movilidad jubilatoria que fue aprobada por ley en el Congreso, por lo tanto, si se lo quiere eliminar o cambiar, hay que hacer una nueva ley. Pero el refuerzo, que era una decisión de este gobierno para que los jubilados, las jubiladas y pensionados no pierdan tanto con respecto a la inflación, ya depende a partir de enero del próximo gobierno. Eso, ¿continúa funcionando el tema de los créditos, tanto para jubilados y pensionados, como así también para trabajadores activos? Exactamente, sigue normal. Lo que sí tenemos, hay una realidad, una demora con respecto a los créditos jubilados y pensionados. Si usted hoy entra a la página de ANSES y quiere solicitar un turno para sacar un crédito para jubilados o pensionados, la verdad que lo está dando después del 15 de enero al turno. ¿Está dando el turno? Sí, pero casi con 60 días tenemos el horizonte de turno. Pero lo puede hacer tranquilamente, siguen activos. Es más, hoy tenemos la verdad que una gran demanda todos los días, ampliamos las planillas de turno, aún así lo mismo es tanta la cantidad de beneficiarios que lo quieren solicitar que se nos hace, se nos dispara un poco la planilla de turno con respecto a los créditos para trabajadores, siguen activos hasta el día 31 de diciembre. Recordemos cómo es la forma, ingresa a la página de ANSES, crédito trabajadores en actividad, elige la cantidad, el monto en dinero, la cantidad de cuotas y a los 3 días, 4 días a lo sumo, vuelve a ingresar a mi ANSES. Ya tiene el código, con ese código viene por la oficina de ANSES sin turno y en 1 o 2 minutitos le validamos el crédito y a los 7 días lo tiene depositado en la tarjeta de crédito. Pero bueno, siguen activos todos los créditos, siguen activos todas las prestaciones porque por ahí circulaba de como que no se estaba iniciando jubilaciones, pensiones o créditos. Los reales que nosotros, bueno, ustedes lo pueden haber visto cuando entraron, está la misma cantidad de gente, seguimos atendiendo de manera normal, así que todo normal, se siguen iniciando jubilaciones, se siguen iniciando pensiones y los créditos siguen activos. Doctor, ¿cree que por ahí esto que hacía referencia a que se han disparado los turnos tiene que ver un poco con incertidumbre de la gente, de no saber qué es lo que va a suceder a partir del 10? Yo creo que puede ser eso un poco, pero también un poco de que hubo una ampliación de los créditos por parte de este gobierno. Recordemos que en el mes de mayo más o menos, el monto de crédito para los jubilados era de 240.000 pesos, después se elevó a 400.000 pesos y hace dos meses a 600.000 pesos. Entonces eso permite también que los beneficiarios puedan seguir sacando, incluso ya los que habían solicitado, los pueden volver a solicitar de vuelta. Tiene un poco que ver de que la gente tiene miedo de que después del 10 de diciembre se corten los créditos, pero también de que esta ampliación permitió de que dan la posibilidad de vuelta a los jubilados, que incluso los que ya habían sacado el crédito solicitado, lo puedan solicitar de vuelta. Así que bueno, es una mezcla de todo. ¿Hay consulta por parte de los beneficiarios de los diferentes programas de ANSES respecto de cómo va a continuar y si van a continuar los programas? Sí, nosotros lo notamos mucho en las jubilaciones, en los inicios de jubilaciones. Recordemos que nosotros hoy tenemos las jubilaciones por la nueva ley de moratoria, que esto es lo que permite que las personas que aún no tienen los 30 años de aporte, pero tienen la edad puedan jubilarse. La verdad que nosotros esperamos que a partir del 10 de diciembre continúe esa ley de moratoria porque es lo que le permitió a más de 2.000 catamarqueños poder jubilarse. Y es lo que va a permitir a más de 2.000 catamarqueños más el próximo año poder acceder a la jubilación. Así que bueno, nosotros la verdad que esperamos que esa ley de moratoria pueda continuar porque la verdad que no es un gasto para el Estado, sino es una inversión. Yo digo, nosotros lo vimos siempre como una inversión. Pagar una beca progresar a los jóvenes, la verdad que es una inversión, porque creemos que los jóvenes nuestros tienen que estudiar, tienen que recibirse, es una inversión. Poder haber reconocido el trabajo de tantos hombres y mujeres que no tenían los años de aporte por alguna razón, que no aportaron durante su vida, pero los que tienen edad para jubilarse también es una inversión, como los créditos para trabajadores, para jubilados, también es una inversión, no lo vemos como un gasto. Pero bueno, ojalá que el próximo gobierno lo entienda así también y entienda de que es necesario seguir invirtiendo en la seguridad social porque seguimos necesitando que más catamarqueños, catamarqueñas, argentinos y argentinas puedan jubilarse. Gracias por ver el video.